23.35, estamos en vivo, estamos en Canal 10, estamos en los estudios de La Gaceta y pasamos a la segunda parte del debate, en el corte el estudio era un revuelo con los asesores en el fondo de La Gaceta también eran comentarios y revuelos sobre lo que había ocurrido en el primer bloque nuestro dibujante le hizo frío, se fue, volvió, está con otra vestimenta en este momento le da a dos manos el dibujante porque faltó el otro compañero así es pero bueno, se puede bueno, vamos a ver qué está pasando, que Matías nos cuente qué pasa en el otro recinto de La Gaceta ¿qué tal Matías? bueno, aquí está muy entretenido la verdad, ustedes los verán ahora tranquilos, calmos pero recién eran unas fieras realmente, la efervescencia de los candidatos nos escuchamos Matías que culminó en el debate libre, se ha trasladado aquí y realmente se escuchó de todo chicanas, hubo aplausos, incluso a candidatos de personas que no venían a apoyar a esa persona porque había criticado a un opositor hay realmente de todo, acá hubo pedidos de silencio entre distintos sectores ahora realmente parecen todos buenitos, miren están todos tranquilos pero realmente no ha sido así la situación, la temperatura ha ido subiendo de a poquito y en el momento del debate libre fue cuando más se escucharon chicanas y de todo así que aquí está muy interesante para seguir viendo el debate Muy bien Matías, muchas gracias, bueno vos quedate ahí que sos también el termómetro de lo que está pasando y nosotros vamos a volver acá al estudio vamos a seguir con el debate y vamos a dar inicio de nuevo a lo que va a ser este segundo bloque de preguntas y de ejes sobre los cuales van a debatirlo